Muy buenas gente, y aquí estamos en el capítulo número 22 de la tercera temporada de World Peace and Resourcers Soviet Republic, chicos. Bien, comentaros dos cosillas. Bueno, hemos perdido algo en población, antes hemos tenido incluso menos, ¿vale? La gente se ha ido fugando del país, supongo que algún país capitalista, o vete tú a saber... ¡Ostras, esto está ardiendo! ¡Uf! Menos mal, menos mal que se está intercomunicado con los bomberos, porque si no tendremos un gran problema. Bien, vamos a comentaros lo que tengo por aquí hecho, ¿vale? He tenido que traer gente capacitada, ¿vale? Porque en esta ciudad no quedaba ni Dios, ¿vale? De gente universitaria, con lo cual los servicios básicos se fueron a tomar por saco, ¿vale? Lo que son las escuelas y el hospital. Con lo cual, perdíamos trabajadores a mansalva. Ahora hemos recuperado, ¿vale? Estos los he dejado solo para que vengan universitarios y que vayan al colegio y al hospital. Y lo mismo este edificio, ¿de acuerdo? Universitarios que vayan al hospital y al colegio. El resto, pues, donde mayormente quieran ir. En esta ciudad me pasó algo parecido, aunque no tan grave, ¿vale? Pero también he hecho lo mismo. No me acuerdo en qué edificio era. Esperad que lo busque, porque la verdad es que ni tengo otra idea. Pero bueno, he hecho lo mismo, ¿vale? Creo que está en alguno de estos. Pero ni más, bueno. Sinceramente, bueno, en tanto sí. Pero bueno, en fin. He hecho lo mismo, ¿vale? Aunque aquí ya os digo que no ha sido tan grave. ¿Vale? Hay bastantes estos, médicos... No sé si igual es esta. Bueno, médicos hay bastantes por aquí. Y en el otro colegio... A ver si lo veo. Tenemos aquí... Hemos pinchado en este. Este es el que menos llegan. Pues no me acuerdo en qué edificio lo había... Ah, este. ¿Veis? Y bueno, pues más o menos tenemos 50 gente que sabe. ¿Vale? Pues, bueno, sin más. Contigo, Tomás. Y aquí abajo, básicamente, no he tenido que tocar nada. Así que he dejado que un edificio lo mismo, uno de estos. Pues para que venga... Porque bueno, ahora parece que hay menos... Menos gente. Pero bueno, esto estaba funcionando bastante bien. Así que... Ni tan mal. Y aquí, pues tres cuartos de lo mismo. Aunque he impedido que en estos... Pues vengan. A ver, no sé por qué se ha marcado esto. No quiero que vengan. Pero bueno, porque están ocupados una edad igual. ¿Vale? Estos tres, pues bueno. Esto como veis... Ahora mismo, pues hay pocos docentes en este. Pero bueno, se van igualando. O sea que no hay ningún problema. ¿Vale? Por ese lado, perfecto. Luego sí he descubierto que nos pide que nos falta una presión, chicos. Así que habrá que hacerlo. Bien, tema de... De esto. Vale, hemos sobrevivido. ¿De acuerdo? Fíjate. Aquí queda todavía 11 toneladas. ¿Vale? El almacén está lleno. Con lo cual, la fábrica de alimentos, pues... Está a su rollo. ¿Vale? Aquí, pues tres cuartos de lo mismo. Está todo lleno. Aunque sí que es verdad que le he traído... Grano de ese depósito. ¿Vale? Pero bueno, en principio... En principio... Está funcionando bastante, bastante bien. Con lo cual, le he ampliado un poquito más. Como veis, aquí tengo una mediana. Dos pequeñitas y una grande. Para que... Junto con otro silo. Para que con estos tres... Pues ya sí que aguante. Porque tened en cuenta que esta fábrica... Da de comer a esta ciudad. A esta ciudad de aquí. Y a esta ciudad de aquí. Deberíamos de poner otra fábrica grande. Que sea de exportaciones, quizás. Así que quizás pongamos aquí otra granja. ¿Vale? Única y exclusivamente para transportar aquí. Y esta que se quede... Pues igual también para transportar. Porque claro, al final esta se ha quedado grande. O esta que se dedique a... Bueno, ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Porque claro, con esta ciudad no nos vamos a quedar solo. Tendremos que meter más. ¿Vale? Pero bueno, de momento... El plan ha ido bastante, bastante bien. Hemos aguantado. ¿Vale? Bien. Esto... Pues está empezando a funcionar. ¿Vale? Si os fijáis, tenemos a baja educación... 806 empleados. O trabajadores. ¿Vale? Desempleados por baja educación. Antes hemos llegado, en un momento dado... A más de 1500, chicos. Brutal. Brutal. Brutalísimo. ¿Vale? ¿Qué más? Creo que... Bueno, he colocado esto de las quitanieves. Que no sé si os lo había comentado. En el capítulo anterior. He comprado un par de camiones. ¿Vale? Porque esto ya está empezando a producir acero. Bueno, ahora mismo tenemos todo aquí. ¿Vale? Así que por ese lado, pues no nos vamos a quejar. ¿De acuerdo? Poco a poco, pues va produciendo las cosas. Van llegando trabajadores poquitos. Eso sí. Pero bueno, van llegando. Que es lo importante. Esto sobre todo, pues no faltan trabajadores. Hay bastantes en un momento dado. Ya no hay problemas. ¿Vale? Con los conductores y demás. Puso aquí. Puso aquí. Perfecto, chicos. Perfecto. Y nada, pues... Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que hacer varias cositas. ¿Vale? Vamos a importar o vamos a crear aquí una estación de carga y descarga de combustible. ¿Vale? Así que no sé muy bien cómo intentar crearlo. Claro. Tirar toda esta línea de alta tradición, pues, hombre, no me agradaría. Vamos a ver. Aquí luego intentaremos sacar una vía a futuro. Ahora de momento va a ser por trenes y por camiones. ¿Vale? Así que no me deja. ¿Vale? Pero bueno. Pondremos, yo que sé, pues por aquí la zona esta. Así que quizás los cables de alta tradición, lamentablemente, pues habrá que ir tirando un poquito hacia atrás. ¿Vale? La verdad es que no me hace gracia porque son caros de cojones. Pero bueno. Vamos a ver por dónde podemos tirar este cableado de alta tradición, como os digo. Pero, ya os digo, es que es carísimo todo esto. Pero bueno. Podemos tirarlo por aquí. Claro, luego no sé si esto... No, no tengo ni idea. Pero bueno. Vamos fabricando porque si no, la ciudad se ha quedado oscura. Y ahora volverá la luz en cuanto se reconecte, ¿no? Perfecto. Funcionando sin problemas. Perfecto. Perfecto. Con lo cual, la línea esta de media tensión, pues habrá que también reubicarla de alguna manera. Y tirarlo quizás más para este lado y que solo por aquí pasen los cables y demás, ¿no? Vale, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Vendría bien poner una gasolinera. Pero bueno. Vamos a ver. Graneles, no. Carga y descarga de combustible. Como es descarga, yo creo que aquí estaría bastante, bastante bien. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, aquí. No, porque luego no vamos a... Claro, es que lo que quiero, a ver, lo podríamos ponerlo aquí. Y que luego baje aquí. Sería una opción en caso de que usemos un mismo tren. De momento va a ser un tren independiente, ¿vale? Así que, pues mira, lo ponemos más o menos aquí. Yo creo que aquí... Vale. Aquí va a ser un buen punto. Ay, yo creo, ¿eh? Vamos a ver. Por supuesto, pondremos... Cruz de Ferroviario. Está cerca de la intersección. Pues entonces, bueno. Podemos enviar un poquito más para allá. Porque no le hace gracia. Vamos a ver, primero. Pues igual. Pues igual, 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 igual. Podríamos ponerle esta calle. Vale. ¿Cuál es lo mínimo aceptable? Esto. Vale. Pues vamos con esto. A ver. Pozo de carga y descarga. Pues tendría que ser aquí. Pues aquí mismo. Y el problema va a colo. Vale. Pues así se queda. ¿Vale? Por supuesto, serán vías electrificadas. ¿Vale? Y aquí el cambio sería este. Vamos a ver si lo hacemos así. Pues hombre, no queda mal. Y esto así. Esto lo alargamos un poquito. Así lo allanamos un poquito. ¿Vale? Para que quede bien bonito. Vale. Y lo uniremos, pues por este lado. Aquí, pues ya veremos a ver qué hacemos. Hombre. Pues poca cosa. ¿No? Me entiendo. Esto así. Y esto así. Curvas simples. Curvas sencillas. Curvas guapas. Vale. Perfecto, chicos. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Entonces. Tendremos que poner por aquí. Pues por ejemplo. En esta toma. O quizás aquí. Más o menos. Claro. Aquí no creo que me deje hacer esto. Sería ya muy absurdo. Pues espérate. Que igual sí que nos deja. O por mí. Perfecto. Perfecto. Esto aquí vamos a poner un mixet. Esto sería. Vamos a ver. El sentido de las vías. Porque nunca me acuerdo. Creo que arriba es para arriba. ¿Verdad? Exacto. Arriba es a la izquierda. Vale. Con lo cual. Esto así. Este. Obviamente. Así. Y este. Obviamente. Así. Y luego. Aquí hacemos. Tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? Esto sería mixet. Porque claro. Puede venir. El tren. No. Sí. Pero no. Bueno. Sí. Realmente podría venir. De cualquier lado. Pero bueno. Vamos a ver. Esto así. Esto así. Así que vamos a poner aquí mixet. ¿Vale? Esto así. Y esto así. Y luego aquí. Pues colocaremos. Pues por ejemplo. Así. Vale. Pues yo creo que así. Quedaría bastante, bastante bien. Ahí. Perfecto. Vale. Bien. Entonces. Vamos a colocar aquí un depósito de... O un almacén de combustible. Como queráis llamarlo. Vamos a ver si me dejaría colocarlo. Así. De momento solo vamos a poner uno. Y que... Y que quede aquí. Vamos a subirlo un poquito más. ¿Vale? Igual mejor. Ahí. Yo creo que aquí... A ver. Pues no sé si va a ser la mejor opción. Esto habría que moverlo a algún otro lado. Vamos a ver. Vamos a demoler esto. Sí, vale. Acá tenemos esto. Aquí estoy. Aquí estamos. Vale. Vamos a... Demoler también esto de aquí. Mira. Aquí estamos aquí. Joder. Podemos intentar... Que el cableado pase por otro lado. Claro. Aquí va a haber un problema. Porque aquí creo que no cabe. Así que esta... ¿Dónde estás? Que no te... Aquí, joder. Que no lo vea, chicos. Esta, pues entonces. Esta tiene que venir. Tal que quizás así. Un poquito. Claro, es que esto... Si lo ponemos aquí, no va a haber carretera. Y claro, lo que no quiero es que esto luego se líe. A ver. Vamos a hacer una cosa. Como no quiero que esto... Tenga... Haga cosas raras. Esto podríamos tenerlo... A ver. Este va para acá. Este va para acá. Y este obviamente viene de aquí. Baja para abajo y va para allá. Si lo ponemos así... Podemos hacer que igual esté cableado. Claro, pero por aquí no pasa. Pero podemos hacer que baje por aquí y así. Esto sí que podría valer. Vale. Le vamos a joder, pero a base de bien... A los ciudadanos de aquí. ¿Vale? Pero bueno. Aquí se lo queda, chicos. De momento, pues que se jodan y va a llenar un poquito. ¿Eh? No pasa nada. Porque te quedes dos horas sin electricidad. ¿Eh? Vamos a ver. Entonces. Esto que venga por aquí. Vale. El cableado este... Obviamente viene de aquí. Este que pase aquí. Vale. Y ahora. 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 Este. Lo que hay que hacer... Para que vaya más o menos... Decentemente, ¿eh? Este igual así. Vale. Y ahora. Este viene aquí. Este. Viene por aquí. Y se engancha. Venga. Que se va a ir construyendo. O si no. Vamos a tener algún problema. Vale. Y aquí. Pues vamos a ver. Estaría guapo. Molaría. Que se pudiese. Poner. Por aquí. Vamos a ver. Si podemos hacer. Aunque sea. De esta forma. Un poco. Chabacana. De esta forma. Pero bueno. Vale. Vamos a ver. Vale. Esto lo podemos poner así. Aunque sea. ¿Dónde estás? No te veo. Sí. Esto lo hay aquí directo. Esto para acá. Así. Más que nada porque... A ver. De momento no se me ha incendiado. Nada de esto. Vale. Pero. Ya tú sabes. Que no. Te puedes fiar. Ni un pelo. De lo que pase. Vale. Ojo. Cuidado con eso. Vale. Vamos a ver. Entonces. Ya tenemos por aquí. Esto. Vamos a conectar con tubería. Soterrada. Vale. Ahí está. Creo que está conectado. ¿Verdad? Creo que sí. Vamos a verlo. Sí. Perfecto. Vale. Y. A ver. Esto solo puede cargar un vehículo ahora mismo. No me importa mucho. Ah. Bueno. Espérate. Claro. Necesitamos luego otro para el betún. Claro. 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 Espérate. Ojo. Cuidado. Bueno. No. De momento no. Ya veréis el betún. Ya veréis. Pero bueno. De momento. Ya os digo. No me gusta así. Vamos a estirarlo un poco más. La carretera. Y ahora está así. Ahí va a llevar mal. Esta pasada. Vale. Pues ya tenemos montado esta parte, chicos. Esto de aquí. Vale. Pues entonces. Vamos a comprar. ¿Un tren? ¿En principio? ¿Un tren? Sí. Un tren, un tren, un tren. Vamos a ver. Vamos a quitar esto. Ahí. Vamos. Un tren. Pero locomotora diesel. Vamos. Me da exactamente igual. Lo más chusquero que tengamos. Por ejemplo, esta. 147.000. Sí, porque tiene una buena. A ver. Paso. Pido lo que habíamos pillado otra vez. Ah, mira. El desaparecido ya. Ostras. Pues hemos tenido potra. Ah, no. Es esta. Es esta. Vale. A ver. Algo que sea buena. Vale. Que tenga buena potencia. Y que no sea muy cara. Estas son. 795. 100. Bueno. A ver. De momento nos puede valer este tren. Aunque vaya 95 por hora. No, pero es que. Prefiero este. No jodas. O para que vaya a esa velocidad. Prefiero este. No fastidies. Venga. Vamos a comprar este. Ah, toma poco. Ya van de carga. Y vamos a comprar dos vagones. ¿Vale? Cisterna. Estos son 120. Claro, son más largos. Pero. Con dos yo creo que entrará bien. Sin problema. Uno. Y dos. Dos. ¿Vale? De momento. Le vamos a pedir. A la unidad. Que venga. De primeras. Aquí. A repostar. A cargar. ¿Qué es esto? Trenas. Ah. Vale. Combustible. Vale. De momento combustible. Y. Que venga aquí. 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 Y que me descargue. Me haga una descarga completa. De combustible. Vale. Esto. Vaya. Almacenar solo combustible. Vale. Perfecto. Y he dejado ahí el tren. Paradísimo. Eh. Claro. Lo que no sé. Es. Si podrá. Tendrá que ir. A repostar combustible. Y no sé lo que hará. Realmente. Bueno. Ahora lo veremos. Ostras. Por cierto. Por cierto. Tenemos señalizado. Balizado. Esto. No te creas que mucho. Ojo. Cuidado que vienen curvas. Vamos a buscar. Vamos a poner. Vale. Pues por ejemplo. Aquí podríamos poner esto. Así. ¿Vale? Pues para que quede de por medio. Por aquí. Creo que no está balizado. ¿Verdad? No. No padre. Bueno. No pasa nada. Hacia el otro. Así. Lo vamos balizando. Así. Muy bien. Incluso. Pues por ejemplo. Desde el túnel. Así. Más o menos. Pues por ejemplo. Por aquí. Vale. Quizás. Pues por ejemplo. Por aquí. Muy bien. Ahora quizás. Por ejemplo. Al revés. Sabía yo. Al final. Me confundo. La noche me confunde. Vale. Y esto. Hay que poner. Una de estas. Aquí. Otra de estas. Aquí. Y luego. Una de estas. Aquí. Y otra de estas. Aquí. Y en principio. Espérate. No. No, no, no. Este fuera. Este. Aquí. Y ahora este. Así. Así sí. Vale. Y aquí. El semáforo que libera el cantón. Chimpón. Vale. Pues en principio. En principio. Yo creo que. Más o menos. Vamos tirando. ¿No? Más o menos. Más o menos. Vamos a ver. El tren. No vamos a hacer el viaje. Ya hicimos la otra vez. Vale. Para no aburriros. Con tanto viajecito. Pero bueno. Que no sé si os interesa. Si queréis que os haga viajes y demás. Oye. Me decís. Oye. Pues sí. Molaría hacer un viaje. Y pues viaje que te crió. O sea. Problemas cero. Ya sabéis. Vale. Este. ¿Qué está haciendo? Claro. Este está intentando hacer la descarga completa. ¿No? Si no recuerdo mal. Venga. Toma por saco. Deja de hacer descargas completas. Amigo mío. Vamos a ver dónde va. El chiquitín de la casita. Ir a la gasolinera. Ah. Pues no. Qué raro. ¿Le va a llegar? Bueno. Igual llega. Igual con 1200 litros de combustible. Y si no. Pues el mismo. Se coge los litros. Y ya toma por culo. Ya ves tú. ¿Os imagináis que luego se coja todo? Mira cómo se siguen los trenes. Qué guapo. Lo que no sé es. Ah. Vale. Digo. Mira dónde está el cantón chimpón. Venga. Perfecto. Claro. Este está vacío. Está seco. Pues llevaba un buen rato ahí. Esperando. Claro. Es que a este le he puesto descarga completa. Se lo vamos a volver a poner. ¿Vale? Más que nada para que no me... Bueno. Es igual. Total. Tampoco me importa mucho. El otro tres ha marchado. ¿No? Quiero verle. Vamos a dejarle aquí clavado. Pues para ver el combustible. Porque este seguramente se dé la vuelta. Supongo que sea como los camiones. ¿Vale? Que dan la vuelta a ellos cuando ven que no tienen combustible. Porque está chupando lo que no está en los asquitos. Y no va a llegar. ¿Os imagináis que no llega? Hombre. Podríamos haber puesto una de estas de carga de gasoil. La enchufamos aquí y ya está. ¿No? Porque creo que en una de las salidas está por aquí. Lo podríamos poner aquí. Y ponerlo aquí. Sí. Por poder se podría. Por poder se podría. Si vemos que es menester. Pues lo haremos. ¿Vale? El tren. No sé qué coño ha hecho. Porque creo que no lo veo. Vamos a ver. Ah, no. Se da la vuelta. Bueno. Hemos empezado con mil y pico litros. Va a 800. Ya consume esto. Madre del amor hermoso. ¿Esto qué será? Eco. La normativa euro cero. ¿No? Porque vamos. Chupad lo que no estás en los escritos. Yo creo que va a llegar. De milagro. Pero yo creo que va a llegar. Lo que pasa. No sé yo cómo se lo va a tomar luego. Así que igual. Vamos a poner aquí en pausa, chicos. Claro, pero. Si lo intentamos que reposte antes de haber. No. Vamos a hacer que primero. Que primero. Eche combustible. ¿Te imaginas que luego reposte aquí? Vale. Como está repostando. Podemos hacer aquí la pausa. Vale. Vamos a ver. Gasolinera. Diesel. De trenes. ¿Cuánto? Consume. A ver. Necesitamos. Vale. Por acaso. Coña. Patato de... Vale. Como siempre. Los cables de alta tradición. Y demás para fernalias. Ay, chicos. Qué asco. Vamos a ver. Vamos a quitar cables de alta tradición. Hay un vehículo. O más. Bueno. Joder. Y para eso borro el cable de alta. Tenía que haber probado primero el problema. Venga. No pasa nada. Vamos a dejar que descargue. Tutti al combustible. Lo malo que le vamos a forzar Mogollon. A la... A la fábrica. A la refinería. A que genere combustible sin huir o mañana. Pero bueno. Más o menos. Eh... Hay bastante. Flujo. Y sobre todo. Ya cuando empecemos otra vez. Otra vez a tener bastante gente. ¿Vale? Porque ahora veis que los autobuses. Pues muchos van. No tan llenos como antes. ¿Vale? Pero bueno. Ya va habiendo otra vez. Buena cantidad de trabajadores. ¿Vale? Claro. El problema está en que este no sé cómo va a volver. Chicos. Este tren. Quieto parado. Así que. Y como esto. Puede hacer que el tren pase por aquí. Pues mira. Perfecto. Venga. Pues ahora sí. Vamos a mandar a tomar por saco. Toda la conexión esta de la vía. Hasta aquí. Y esto. Hasta aquí. Vale. Y la mierda esta. Hasta aquí. Vale. Eh... Gasolinera de tres trenes. 10 horas. Espero. Y deseo. Ahí. Que esté bien conectado esto. Si no. Me pego un tiro. Vamos a quitarlo. Vaya. Me cargo en los semáforos. Me cago en la mano. Coño. A ver. Cojonas. Ala. Cuesta arriba. Y esto. Será cuesta abajo. Ya vale esto. Porque nos vamos a reír. ¿No? Que lo vaya construyendo. Pues sí. Tócate los huevos. Bueno. En fin. En fin. En fin. Claro. Esto no sé si necesitará un motor. Estación de bombeo. Estación de bombeo subterránea. No sé si necesitará. Para transportar. Ah, claro. Si se está construyendo. Ya me dirás tú, ¿no? Vale. Vale. No puede ser. Subterráneo. Pero puede ser. Elevado. Entiendo que. Edificio sin electricity. Ah, bueno. Claro, claro, claro. Entiendo que. A ver. Igual hay que hacer una bomba de bombeo. Que es lo más probable, ¿vale? Pero bueno. Vale. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. A ver. Vamos a colocar una bomba de bombeo. Subterránea. Eso sí. Así que vamos a mandar a tomar por saco. Esta tubería de aquí. Bueno, es más. Vamos a mandar a tomar por saco todo esto. Y todo esto. Después del dinero que nos hemos gastado, chicos. Menuda gilipollez que acabamos de hacer. Vamos a ver. Esta sería la entrada. Pues ahí mismo. Así. Esto. Entiendo. Venga. Ala. A gastar algo más de dinero, chicos. Vale. Efectivamente. Era eso lo que faltaba, chicos. Era eso lo que faltaba. Como no quiero que se me incendie todo este tinglao. Superposición de construcciones. Claro, el poste ese. Me cago en la oscuridad, ¿eh? Es que... Cruce no permitido. No. A ver. A ver. Fuera. Cruce no permitido, dice. El muy cabronachi. Ahora sí. No entiendo. Sin más, ¿eh? Sin más, contigo Tomás. Vale. Esto por aquí. Esto, pues vamos a ver. Si podemos... Aunque sea... Un poquito así. Más que nada. Más que nada. Venga. Es que no estoy así. Por si se incendia. Entiendo que los bomberos llegarán hasta aquí, ¿no? Sí. Sin ningún problema, además. Perfecto. Perfecto. Claro, ahora mi tren, ¿dónde está? ¿Dónde está mi tren? Mi chiquitín de la casita. 300 litros. Ostras. Claro, ahora tendrá que ir al otro lado. Ah, pues no. Y se va a quedar sin combustible. 200 litros. No llega. A ver. Creo que el juego... Cuando... Creo, ¿eh? Cuando pasa eso... Creo que le da como un plus. Y le permite... Llegar al destino. ¿Vale? Siempre que esté más o menos relativamente cerca. Pero nos vamos a reír. Ya verás. No sé si llevarme tanto combustible porque... A ver. Está produciendo mucho. ¿Vale? Las cosas como son. Esto está bajando. Vale. Estamos consumiendo bastante. Perfecto. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo de lo que le pase a este... Tiene cero. Vale. Ya verás. Se va a quedar sin combustible. 80 litros. 60. 20 litros. El vehículo necesita de repostar. Todas las estaciones de rango tienen problemas. El tren también verifica la accesibilidad. Vale. Supongo que estará en reserva. Vamos a hacer una cosa y le vamos a decir que después de aquí, que venga a este andén. Aquí, por ejemplo. Me da igual. Le vamos a decir que venga hasta aquí. Que cambie de sentido. A ver si... Vale. Ahora sí. ¿Vale? Detecta. Digamos que es como si tuviese un poco de reserva. ¿Vale? Este juego. Es lo bueno que tiene. ¿Vale? Tampoco nos vamos a... Ahora. Cargará el combustible aquí abajo. ¿Vale? Porque le hemos dicho que venga a la Caracus Cicustri este almacén. Están las pelotas. Entonces, como le pilla de paso la estación, pues repostará allí. ¿Vale? Cuando eso, se lo quitamos y que luego de la vuelta. Ya tampoco. Así, sin más. Y es lo bueno que tiene esto. ¿Vale? Vamos a... Cobrar esta parada. Y vamos a decir que luego vaya para allá. Perfecto. Venga. Lo mismo. Se mete por aquí. Muy bien. Y ahora ya... Pues ya... En teoría... Debería de ser inteligente. Y saber que se lo puede repostar aquí ya. ¿Vale? Edificio sin electricity. Ostras. Otra vez. Me cago en la mano. Qué tontito que soy. Bueno, a ver. Este... Esto de aquí la genera electricidad para varios edificios. Pero creo que estos edificios al final sí que tienen. ¿Vale? Pero bueno. Se mete 51. Algunos se me ha fugado, creo. Vale. Bien. Estamos bajando. ¿Vale? La baja educación. Perfecto. Me gusta. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué más? ¿Qué tengo pensado? ¿Vale? Ya hemos hecho esto. Que me ha llevado más tiempo de lo que yo esperaba. ¿Vale? Esto está descargando. Como buenamente puede. ¿Vale? Y donde buenamente puede. Eh... Que vamos a ir empezando a construir. Bien. Ya tenemos acero. ¿Vale? Eh... Claro. Quiero construir estos. Pero como veis necesitamos hormigón. Paneles. Grava. Asfalto. ¿Vale? Que igual eso ahora mismo no tenemos. Bien. Y entonces. ¿Cómo sacamos? Tenemos... Pues para sacar hormigón. Pues necesitamos cemento. ¿Vale? Cemento con que sacamos? Con carbón. Y grava. Grava tenemos aquí. Fíjate. Todo lo que tenemos aquí. ¿No? Vamos que es... Que tenemos a porrillo. ¿Vale? Eh... Con lo cual. Eh... Tendremos que montar. No estaría mal por aquí. Aunque... Aunque... Conociendo esto... Igual no sería mala idea... Hacerlo aquí. Aquí arriba. ¿Vale? Tenemos aquí plantación de grava. Con lo cual perfecto. Carbón. Pues bueno. Sería tirar por aquí con motores. ¿Vale? Con esto. Hasta aquí por ejemplo. Justo pasaría por debajo. Entiendo que debería de pasar por debajo. Mientras el EMA. ¿Vale? Y demás. Creo. Porque se supone que... Llegas por arriba. Pero luego te lo baja. Y sigue así. De esta forma. O sea que... Bueno. Digo yo. Digo yo. Digo yo. En fin. Y si no, pues... Bueno. Alguna forma habrá. ¿No? Quiero pensar. Quiero entender. Es más. Eh... Así que vamos a ver. Primero vamos... Pues vamos a... Eh... Otra industria. Que luego también necesitamos la madera. Y aquí tenemos pues bosques. ¿Vale? Así que... Pues lo podríamos poner por este lado. Por aquí y por acá. Vale. Pues entonces. Cantera de grava. Chicos. Cantera de grava. A ver. El problema. Ahora mismo. Que no tenemos... No tenemos... Cantidad... 17... 48. Bueno. Que no tenemos chicos. Y eso es una putada bien gorda. No tenemos mucha gente. Con lo cual. O empezamos a construir estos. Oye. Estos van a ser para gente más o menos rica. ¿Vale? Fijaros como es el edificio. Estos. Pues bueno. Podemos poner a gente... Así. Así. Analfabestias no. Eso sí que no. Por cierto. ¿Dónde he colocado el este? Que no lo veo. Aquí. Vale. Que lo vaya construyendo. Venga. Vamos a ver. Carretera y manta. Chicos. Primero la carretera. Vamos a intentar. A ver si conseguimos... Que encuentre... A ver. Si no me... No. No me lo explico chicos. Vamos a ver. A ver si es así ahora. Vale. Hasta aquí puede llegar. Hasta ahí también. ¿No? Vale. Es una mega pendiente. Pero bueno. Vale. Perfecto. Entonces necesitamos una planta de tratamiento... De grava. Esta de aquí. Que la podemos colocar. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues... A este lado. Bueno. Espérate. Tenemos que mirar. Planta de hormigón. Claro. Hay que tenerle agua. La cementera primero. El silo de cemento. Cementera y un pequeño silo. La cementera necesita grava. Esto también necesita grava. La planta de hormigón. Con paneles prefabricados también. Esto. La de asfalto. Pero bueno. Y ladrillos. Vale. La fábrica de ladrillos quizás está... La podríamos hacer por aquí. Por este lado. Pues para intentar traer el este. ¿No? Aunque creo que el cemento también necesitamos... Bueno. Ya veremos. A ver. Igual se lo llevamos vía camiones. O lo que sea. Porque no creo que se esté produciendo... Eh... Cemento todo el rato. Podemos poner un silo con 1400. Y según vaya haciendo. Pues se va poniendo. ¿No? Digo yo. Que sería una opción. Vale. La planta de procesado de grava. Que por cierto. Es grande de cojones. Vale. Esto podríamos ponerlo quizás... Mirando un poco para este lado. ¿Vale? Para que luego lo distribuya... A un centro de... De áridos. Eh... A ver si lo veo. No. Eh... Seca granel. No. Granel no es. Eh... Armacenes grandes de áridos. ¿No? Exacto. Esto admite piedra... Y grava. Eh... Vale. Podríamos ponerlo, por ejemplo, por aquí. Y que vaya separando. ¿No? Se vaya... Tiene cuatro salidas. Pues mira. Entonces. ¿Qué necesitamos? Que la de grava... La de grava... Eh... Mire para acá. ¿No? Hemos dicho. Espérate. Ya. Ni me acuerdo. Chicos. Eh... ¿Dónde cojones está esto? ¿Dónde lo he dejado? A ver, a ver. ¿Y lo he perdido? Dios. Qué fuerte. Ah, coño. ¿Qué es esto? Vale. Vale. Está aquí. Entonces. Tiene que mirar para abajo. Vale. Eh... Pues entonces esto tiene que estar más o menos por aquí. Lo podemos poner por aquí. Más o menos. Sí, lo que lo quieras. Mírate por donde sale. ¿No? Y te quedas con cara de tonto. Bueno. Vamos a intentar analizar un poco así los terrenos. Vale. Vale. En fin, chicos. En fin. Esto así. Esto así. Esto nos va a salir por un pico de cojones. ¿Vale? Pero bueno. De momento. De momento. De momento. Mira. Podemos usar o esta carretera o esta. O ambas. De momento. Vamos a colocar también. Lo de la... Esta granelo. ¿Vale? El grande. Le ponemos por ejemplo. Este aquí. Venga. Pues aquí mismo. Quizás aquí mejor. Claro. No sé cómo son de grande. Espérate. Esto. ¿Cómo es? ¡Ostras! Esto. Esto no es grande ni nada. A ver. Lo podemos poner. Eso sí que lo podemos poner ahí. La planta de hormigón. La planta de hormigón es pequeña. Y paneles prefabricados. Bueno. Esto ya más grande. Y necesita esto. Vale. Entonces. La planta... A ver. Esto. Los dos necesitan cemento. La cementera. Es grande de cojones. Pero sin más. Claro. Luego el silo. Hay que colocarlo bien. Vale. Me gusta. Vale. Vale. Entonces. Entonces. Más o menos. Creo. Creo. Esto lo podemos poner aquí. Más o menos. Aquí. Quizás un poquito. No. Aquí mismo. Yo creo que aquí es sitio indicado. Venga. Que se vaya construyendo. Nos va a pegar una hostia esto. De tres pares de cojones. Ya veréis. Pero bueno. Es lo que hay. Si queremos el progreso. Pues es lo que hay, chicos. Así, por ejemplo. Mira. Si queda perfecto. Me gusta como queda. Claro. Ostras. Espérate. No, no, no. Mal, mal, mal. Caca, caca, caca. Caca mal hecha. Mal hecho. Chicos. Mal hecho. Ay, 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 ay. La que hemos río. A ver. La cementera no. Pero la planta de hormigón. Claro. Necesitamos que nos den tanto hormigón. Ostras. Necesita agua. Tanto hormigón como lo otro. Entonces esto. Mejor aquí. Claro. La carretera entonces se atama por culo. No, no, no. Claro, claro. Ostras. Ala. Dinero aquí bien tirado. Perfecto. Me gusta. Vale. Vamos a ver. La vamos a plantear solo, pero no la vamos a construir, ¿vale? Porque ahora mismo no tengo pasta para hacer esto. Vale. Esto, por ejemplo, por aquí. Vale. Tiene dos accesos por ambos lados. Esta es la de cemento. Produce hormigón. Fábrica de paneles. Que no necesita hormigón. Por lo que veo. Esto. Vale. No asfalto nada. Y fábrica de ladillos nada. Vale. Entonces. Esto. Le podemos poner. Que lo pille por aquí. Por ejemplo. A ver. Quizás. Ahí. Vale. La planta. Esto. Lo vamos a decir. Que lo cancele. La planta esta. A ver. La cementera. Que requiere. Hemos dicho. Carbón. Y grava. Vale. Necesita carbón. Y grava. 22 toneladas de carbón. Como máximo. Vale. Vale. Por camiones. A tomar por culo. Va a ser la mejor opción. Vaya. Pensaba que... Ahí. Perfecto. Sí. A ver. Podríamos tirar. Vale. Pero. Quedé por culo. No. Así sin más. Esto. Que no lo construya. Bien. Necesitamos también el silo. El silo. Vale. El silo. Que podemos poner. Ah. Mira. Ostras. Qué buena. Sí señor. Me gusta. Me gusta como queda. Ahí estamos. Y luego. Esta. De fabrica 2. Mira. Así. Así creo que le pasaría. Lo que necesita. Creo. 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 Vamos a ver. A ver. Ya os digo. De momento. Quitando esto y esto. Que eso sí que lo vamos a necesitar. Las colocaciones de estos. Pues bueno. Se puede luego intercambiar. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Entonces. Sería. Agregados. ¿No? Motor de cinta transportadora. Sería. Sería. Poner. Esto aquí. Y esto aquí. Para que le den. Por saco. Ah. Perfecto chicos. Pues así lo vamos a dejar. Un poco asado. ¿Vale? Vale. ¿Qué necesita todo esto? Pues obviamente. Conexión con carretera. Todo es. Tiene que ser. Conexionado. Por carretera. Vamos a ver. Vamos a llenar. Un poquito. Este lado de aquí. ¿Vale? Para que no nos dé por saco el juego. Así. Así. Esto así. Pues mira. Muy bien. Pues así se va a quedar. Y luego todo esto. Pues mira. Esto aquí. Nos dejaría pasar por aquí. Por favor. Buen hombre. Igual sí. Igual no. Claro. Es que esto no coge altura. Bueno. Sí que cogería. Algo de altura. Pero bueno. A ver. Pues así mismo. A ver. Que podemos hacer que la carretera venga luego por aquí. Y ya está. No hay mayor problema. Bueno. No. No hay mayor problema. Iba a decir. Pues igual sí que hay problema. Pero no. Porque puede pasar por aquí. Sin ninguna complicación. Venimos por aquí. Y esto. Y esto. Lo hacemos así. Perfecto. Los bomberos llegan a este punto. Ya no llegan, ¿eh? Ostras. Qué poco alcance tiene el cuerpo de bomberos, ¿eh? Uf. Vale. Vamos a dejar que vaya construyendo. Lo que sí que le permito que construya. Que son las carreteras y demás. Perfecto. Vale. Y nos hemos quedado sin pasta. Bueno. Es lo que hay. En fin, chicos. Pues nada. Estamos en la ruina más absoluta. Por cierto. El préstamo. Nos queda un millón y pico, ¿eh? Ostras. En eso no había pensado. Habrá que exportar cositas. Para ganar más pasta. A ver. No os preocupéis, ¿vale? Porque esto se soluciona echando hostias, ¿vale? Eso sí que no... Por eso no estoy preocupado, ¿vale? Porque lo vamos... Al final esto... Pues bueno. Poco a poco, ¿vale? Aquí sacaremos pasta. Con este tren. Y demás. Así que nada. Pues vamos a ir dejando por aquí este videíto, chicos. En el que, bueno. Pues nos hemos metido en un pequeño gran lío. ¿Vale? Esto es que me... Tiene un perro de la granja... Al siglo. Silo 7. Espérate. Cagulaos. Silo 7. Que descargue. Silo 7, coño. Paso supuesto. Silo 5. A ver, que yo quiero que tengáis todos acceso a todo. Si no, luego a ese siglo se va a quedar el vacío. A ver, ¿esto cómo va? Perfecto. ¿Va bien? ¿Esto cómo va? ¿Va bien? ¿Va bien? Bueno, está todo ya recogiendo. Obviamente. Ahí va. Muy bien. Perfecto, chicos. Perfecto. Vamos a ver. El tren del combustible. Está ahí. Esto. Igual. Lo guapo sería decirle que se detenga. Que molaría que te cagas. Que se frenase el tren. Pero bueno. Esto va llenando. Y bueno, pues en cuanto... Pues deje de llenarse. Y tal. Pues se quedará como este. Aquí parado. A descargar poquito a poquito. Pues nada, chicos. Vamos a ir dejándolo. ¿Vale? Y como siempre. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo.